Ana María Calderón, voy que desde Perú nos atiende muy amablemente Biasom. Bienvenida y gracias por la espera. Bien, buenas tardes ya desde Lima, Perú. Buenas tardes Claudia, gracias al canal para recibirme y para escuchar algunas reflexiones respecto a este tema. Para nosotros es un gusto tenerla nuevamente a través del espacio noticioso de Noticieros hoy mismo. ¿Cómo ve usted lo que ha pasado en las últimas horas? En menos de 24 horas no solamente se ha denunciado un tratado de extradición, la presidenta de la República hace algunos instantes ha dicho también que ella sabe que se fraguaba un plan en contra de su gobierno que tenía que ver con los Estados Unidos, que por ello se ha denunciado este tratado de extradición que data de 1912. ¿Cómo lo ve usted esta decisión del gobierno de la República y las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro? Bueno, en primer lugar quiero dejar muy claro que esta opinión y que estas reflexiones que voy a decir acá son exclusivamente técnicas porque el tema es muy delicado y he visto que se ha polarizado muchísimo Honduras justamente a raíz de esta decisión. Bueno, entonces lo que quiero hacer aquí es una reflexión técnica porque, bueno, quienes hablan también soy docente de la Academia de la Magistratura acá en el Perú y justo uno de los cursos que dicto es Instrumentos de Cooperación Judicial Internacional a los jueces y a los fiscales peruanos. Entonces no es realmente un tema que debiera ser tratado ligeramente, ni menos ponerle tintes políticos ni para favorecer o para atacar a alguien, ¿no? Porque aquí en realidad lo que se perjudica es el país, ¿no? Es el país. Y bueno, yo quiero empezar mencionando que no cabe duda que la globalización tiene un impacto entre los estados, ¿no? Y también, por supuesto, en los organismos supranacionales, Naciones Unidas, OEA, ¿no? ¿Por qué? Porque los fenómenos criminales atraviesan las fronteras, ¿no? Y esto, ¿qué ha significado? Ha significado la necesidad de optimizar vías de comunicación entre países, que importe, que implique intercambio de información eficaz, por ejemplo, ¿no? Que también se pueda concretar una cooperación judicial eficiente, ágil, oportuna, que no tolere situaciones de impunidad, y para ello, pues, se requieren de ciertas estrategias. Una de estas estrategias más importantes que ha sido destacado por los convenios internacionales es la extradición, ¿no? Diferentes tratados internacionales, tanto sobre crimen organizado como sobre corrupción, han establecido a la cooperación judicial internacional como uno de los principales pilares para combatirlo, ¿no? El crimen organizado y la corrupción se combaten a través de estos instrumentos internacionales y uno de ellos, como repito, es la extradición. Este tratado que ha sido denunciado, ¿cree usted que vaya a perjudicar la lucha en contra de la extradición, en este caso, o en contra de aquellos que son extraditados? Que en la mayoría de casos en Honduras, que son más de 60 hondureños que han sido sometidos a este tipo de procesos, es por temas de narcotráfico. ¿Y cree usted que haya un fraguado, un plan en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y por ello se haya entonces denunciado este tratado de extradición? Bien, primero, y como bien lo destacas, Claudia, es que este tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos es muy antiguo, ¿no? Es un tratado que se realizó, se suscribió en 1909 y entró en vigencia a ser ratificado en 1912. Así es. Y aquí, en este tratado, se contempla la posibilidad de hacer un intercambio de personas que están implicadas en hasta 22 delitos, ¿no? Uno de estos delitos es justamente el tráfico de drogas, pero también, también, y aquí yo ya quiero llamar la atención, también se destaca el delito de peculado y malversación criminal cometida por empleados públicos. Es decir, también es posible la extradición de aquellos funcionarios que cometen delitos de corrupción, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el impacto que tiene el hecho de que se haya denunciado este tratado de extradición porque va a cerrar las puertas a dos posibilidades. Una, ¿no? Que el Estado extranjero, o sea, Estados Unidos, pueda solicitar a Honduras que extradite a personas que están siendo procesadas en Estados Unidos y también va a cerrarle las puertas a Honduras para que, a su vez, solicite a Estados Unidos a aquellas personas que están siendo procesadas en Honduras y que se encuentran en Estados Unidos. Claro, va a ser recíproco. Así es, porque la extradición va en dos partes, en dos caminos, ¿no? Por eso se habla siempre de una extradición activa y una pasiva, ¿no? Así es que estas dos afectaciones van a ser evidentes y creo yo, ¿no? Que van a tener tres impactos muy fuertes en el país. ¿Cuáles, abogada? Sí, ¿cuáles? En primer lugar, puede generar el aislamiento internacional de Honduras. Pues con esto se está mostrando una voluntad escasa de colaborar con otros países para el juzgamiento de criminales y de permitir que otros países colaboren con Honduras. El primer perjuicio que puedo ver. El segundo es que se está lanzando un mensaje de favorecimiento a la impunidad, ¿no? Y esto es sumamente peligroso y es preocupante porque recordemos que Naciones Unidas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha denunciado que en Honduras hay altos índices de impunidad. Entonces, al cerrarle las puertas a un tratado de extradición, ¿no? Al intercambio de imputados por diversos delitos, ¿no? Pues simplemente se está lanzando este mensaje de que, ojo, aquí favorecemos, aquí protegemos la impunidad. Y la tercera, el tercer impacto perjudicial que veo también, es que cierra las posibilidades que llegue la SISI, ¿no? Es un tema en el que también hemos conversado. ¿Por qué? Porque, fíjense, Naciones Unidas ha solicitado para la instalación de una SISI, de una Comisión Internacional, un ambiente propicio, ¿no? Un ambiente propicio y con el retiro de este tratado de extradición, lo que se evidencia es una voluntad de no proveer de estos mecanismos de colaboración judicial internacional, que como he dicho, es un gran avance que todos los países, ¿no? han considerado, han incluido diversas herramientas, ¿no? De cooperación judicial internacional. Y además, pues también, que se va a observar que Honduras está incumpliendo sus compromisos internacionales, especialmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción que Honduras ha ratificado, ¿no? Además de los delitos de narcotráfico, que, bueno, ha sido el motivo de preocupación, también está afectando la posibilidad de extraditar a funcionarios o exfuncionarios corruptos, ¿no? Entonces, estos son, yo diría, así como que los tres problemas que pueden generar perjuicio, ¿no? En Honduras, en Honduras, porque esta, repito, ¿no? Esta, la extradición no es nada más, sino nada menos que un mecanismo jurídico de cooperación judicial internacional. ¿Es? No es, es un, sí. No, lo escucho, abogado, lo escucho. Asentamente. Sí, es un mecanismo de cooperación, mecanismo jurídico de cooperación judicial internacional, que nada tiene que ver con temas políticos, ¿no? No debería tener efectos políticos el hecho que, bueno, haya ocurrido declaraciones de tal o cual parte, o que se gesta, de acuerdo a lo que escuché en la mañana, del canciller Eduardo Enrique Reina, así es, o de la misma presidenta, de que habría un golpe de Estado. Definitivamente, no podemos utilizar herramientas de cooperación judicial internacional como un trofeo político. Eso es terrible, envía un mensaje negativo, ¿no? Hacia afuera. ¿Cree que tenga que ver con otra situación muy ajena a la que se está denunciando por parte de las autoridades del gobierno de la República, tanto el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, como también de la propia presidenta de la República? ¿No tiene que ver nada lo que ellos dicen con lo que están haciendo? ¿No? Así es, así es, porque como repito, la extradición, un tratado de extradición, lo que ayuda es a que dos países, ¿no?, puedan intercambiar o puedan extraditar personas que están siendo procesadas por delitos graves. No tiene nada que ver con la posibilidad de temas políticos, ¿no? Y además, recordemos también que un proceso de extradición tiene dos etapas, y una de esas etapas es judicial, ¿no? Es la Corte Suprema la que se encarga de hacer la tramitación de las extradiciones, y cuando se trata de una extradición activa, a petición del Ministerio Público. Entonces, pues, ¿de qué tintes políticos o afectación a la soberanía estamos hablando? Y yo digo esto porque es verdad que la Convención de Viena permite, ¿no?, permite la denuncia. Esto es el retiro. Cuando hay un tratado bilateral, cualquiera de las partes puede retirarse, porque así lo establecía o lo establece el propio tratado. Sin embargo, ¿no?, sin embargo, llama la atención, y aquí va un poco a lo que me preguntabas, Claudia, llama la atención que en la carta de la Cancillería las razones para denunciar el tratado de extradición sería para mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque y agresión exterior, completamente alejado de lo que significa un tratado de extradición. Completamente alejado. O sea, no guarda relación. Inclusive, si es que uno revisa las posibilidades de declarar nulo los tratados o convenios en esta Convención de Viena sobre los tratados, pues, se habla de cualquier otra situación menos de lo que está, pues, acá refiriendo o sosteniendo como argumento, ¿no?, repeler todo ataque y agresión exterior. Sí. Quiero hacer una pregunta puntual, abogada, y nuevamente agradezco profundamente la amabilidad que tiene con nosotros en este noticiero hoy mismo, que, pues, nos ha permitido dialogar con usted unos minutos sobre este tema y cuya opinión es sumamente valedera porque no solamente usted es la ex vocera de la MASI, un organismo anticorrupción que luchó en el país y que lamentablemente no fue renovado, sino que también es una experta en el tema legal y además de estas relaciones internacionales. Le voy a hacer una consulta y me contesta, ¿sí o no? ¿Cree usted que con lo que pasó ahora, porque ya dentro de seis meses entra en vigencia y nos quedamos sin extradición en el país? Nos quedamos sin extradición en el país y se ha confirmado por parte de las autoridades. ¿Viene o no viene la SISI al país? Mire, honestamente, ya con este último paso, yo diría que la SISI no va a venir. No va a ser posible que se instale. Estamos entrando ya a una etapa preelectoral y, pues, con esta denuncia del tratado de extradición, definitivamente pienso que se está cerrando las puertas para la llegada o la instalación de la SISI. Y para concluir con nuestro enlace a través de sala de redacción, brevemente también le voy a pedir por el tema del tiempo, el problema del tiempo que tenemos generalmente. ¿Qué mensaje deja el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ante este tipo de determinaciones? Abogada. Bueno, aquí sí voy a reiterar que el mensaje que podemos advertir ya, en mi condición de experta en estos temas de derecho internacional, es que no hay una voluntad de cooperar con los demás países, de cooperar en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Ese, lamentablemente, es el mensaje que se está lanzando, porque en este mundo globalizado, en el que todos los países se han comprometido a romper todas las barreras, todos los muros, todos los límites que existen para poder luchar de manera eficaz contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, contra la corrupción transnacional, se le cierre las puertas a un país a través de la denuncia de un tratado de extradición, es un mensaje totalmente negativo, que expresa otra, que se puede ver como más bien una forma de aislamiento, de querer aislarse del resto del mundo. Abogada, nuevamente nuestro profundo agradecimiento por la amabilidad de permitirnos este espacio para dialogar junto a ustedes desde Perú y aquí a Honduras, que fue su casa durante algo tiempo también. Agradecemos nuevamente la exclusiva que ha permitido a través de noticieros hoy mismo sobre la opinión de Ana María Calderón, ex vocerada de la Masi, en torno a lo que está ocurriendo en el país y esta denuncia del tratado de extradición que desaparece, esta figura de la extradición a partir del próximo mes de febrero. Gracias, abogada. Adiós. Gracias.